Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, en mi mi pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de soltar Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz No el creyente que él con él ha de morar Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí, aleluya Con los santos redimidos, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí, aleluya Con los santos redimidos, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad Gracias Señor Jesús ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría a las montañas, muévanse, 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 yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Yo le diría al que está enfermo, sánate, sánate, sánate Yo le diría al que está enfermo, sánate, sánate, sánate Y el enfermo se sanará Se sanará, se sanará Y el enfermo se sanará Se sanará, se sanará Si tuviera fe como un granito de mostaza, si tuviera peso, dice el Señor Y si tuviera fe como un granito de mostaza, si tuviera peso, dice el Señor Yo le diría al paralítico, párate, párate, párate Yo le diría al paralítico, párate, párate, párate Y el paralítico se sanará, se sanará, se sanará Y el paralítico se sanará, se sanará Se sanará Y el paralítico se sanará, se sanará Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Aleluya Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Aleluya 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, hermano Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que sí, así es Dios de poder Cristo salva Cristo salva Y Cristo perdona Así es Así es Así es ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo Música Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Como a la niña de tu ojo No sé que lo que le dio Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego Siento un fuego Que me está quemando Siento un fuego Nueva lengua Nueva danza Sanidad Es liberación Nueva lengua Nueva danza Sanidad Es liberación Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo Y en el alma Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo Y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Lo siento gozo, yo siento paz Lo siento el amor que Dios me da Lo siento gozo, yo siento paz Lo siento el amor que Dios me da Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre ti, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que queme el alma Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre voy alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre voy alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Música Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su Santo Espíritu que está entre nosotros, vamos todos fuertes, fuertes, arriba, arriba, todos alabando a Dios. ¡Grito en jubilación! 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 Hermanos todos vamos a pedir, el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir, el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, así como Elías, profeta de fuego. Así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Un saludo a la colonia San Manuel, y al hermano Rafita, gócese. ¡Ey, ey, ey! Hermanos todos vamos a pedir, el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir, el fuego de Dios. Fuego, 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 la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, así como Elías, profeta de fuego. Así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés. Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostés, 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 fuego pentecost Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te amaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te amaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, delante de ti te amaré Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te amaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, delante de ti me gozaré Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te amabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te amabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, de ti te amabaré Cantaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Los que con lágrimas saldaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, la hermosa planta crecerá Los que con lágrimas se abraron, con regocijo segará Los que con lágrimas regaron, la hermosa planta crecerá Andando irá, llorando irá, llorando irá pero feliz se volverá Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Los que con lágrimas se abraron, con regocijo segará Los que con lágrimas regaron, la hermosa planta crecerá Los que con lágrimas se abraron, con regocijo segará Los que con lágrimas regaron, la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Trayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, madieron un fruto de bendición Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverá Cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo de bendición Cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo de bendición No se perdieron las semillas, maldieron todo de bendición No se perdieron las semillas, maldieron todo de bendición Con la sombra de me, me salvo, se me da Con la sombra de me, me salvo, se me da Me salvo, se me da ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!